Muy agradecido con Dios, primero que nada por la oportunidad que me dio el día sábado de poder jugar con el cuerpo técnico, por la confianza y cada uno de mis compañeros que me apoyaron en todo momento. Y no, una sensación demasiado bonita, siempre soñé con ese momento desde niño, desde que empecé a los seis años en la escuela de fútbol siempre el sueño fue ese. Y ahora que lo pude lograr, agradecido con Dios y a seguir trabajando fuerte para que venga más oportunidades. Al principio un poco de nervio, de la ansiedad de querer hacer las cosas bien y ya como se desarrolló el partido, poco a poco fui agarrando la confianza que necesitaba para poder trabajar bien. Yo entré a la U15, a partir de ahí trabajé un año con ellos, después de ahí pasé a la U17 y alto rendimiento. Desde los 15 años estaba tomado en cuenta en pretemporadas como el primer grupo y me venía gozando de una buena manera. Y ahora que gracias a Dios se me dio la oportunidad. Un poquito de ansiedad, de las ganas de que llegara el momento. Yo no trataba de estar tranquilo, de distraerse por ahí con mis hermanos, jugando play para tener la mente ocupada y no pensar en eso. Pero siempre estaba la sensación del nerviosillo antes del encuentro. Pero muy tranquilo y feliz por la oportunidad que llegó. Claro, cuando el profe nos llama a calentar, yo ya la mente empieza a maquinar que se puede venir un posible debut, un posible minutos. Entonces, desde ese momento yo me mentalicé que tenía que entrar a hacer las cosas bien, de una buena manera, para poder cumplir con la vida que el profe me pedía y poder aportar al equipo de la mejor manera posible. Mi familia muy feliz, mis amigos, ellos siempre estuvieron ahí apoyándome. Por ahí mi novia también, que era un pilar fundamental. Y más que todo mis padres, siempre ellos estuvieron apoyándome en todo momento, desde los seis años, ellos siempre me dieron el soporte, la ayuda. Por ahí cuando uno se caía mentalmente, ellos lo levantaban. Y claro que la ayuda de Dios fue fundamental para poder lograr este sueño que tuve desde niño.